Música Mal hecho porque es un desfalco para uno mismo Ese desfalco con el paso del tiempo se va haciendo más grande Y peor si no, cumple como debe de cumplir Una época en la que sentimos a veces como obligación el querer dar algo Y pues realmente no debería de ser así porque son regalos que podemos dar en cualquier momento Sin necesidad de endrogarnos y de gastar lo que en ese momento no tenemos No, realmente yo no me endeudé porque por la misma experiencia pues ya no conviene endeudarse Aún sabiendo que ahorita con los problemas de la cuestión política, de la gasolina y de todo eso Y esperando, tal vez esperando que suban los precios porque eso es lo que se prevé Entonces estamos siempre en tensión Pero la gente no entiende, la gente sigue igual Por eso hay muchos lugares donde presta Se ha dado resultado